Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Por eso la zona franca y este delegado tiene muy claro que va a seguir apoyando el marisquiño, como lleva haciendo estos últimos años, porque sois parte también de ese desarrollo económico de la ciudad y sobre todo tenemos que ir buscando nuevos yacimientos de empleo, nuevos yacimientos de economía, como es el caso del mundo del deporte, la economía del deporte, que vosotros tenéis también. Así que, enhorabuena por esta edición, esta edición que fue complicada después de dos años de pandemia y que estamos viendo de aquí con estas instalaciones, que va a ser un éxito. Mucha suerte este fin de semana y muchos éxitos, porque los éxitos vuestros, Piti, serán los éxitos también de la ciudad, de Galicia, de España y de la zona franca. Un fuerte abrazo. Buenos días, aquí estamos en la zona de BMX con el delegado de Zona Franca. Realmente, bueno, pues agradecer un poco tanto el apoyo incondicional de Zona Franca en la cesión de espacios, que realmente ocupamos este espacio desde hace varias semanas, y a la vez, pues siempre, desde hace unos años, que a través del Centro Comercial Alaxe, Zona Franca participa activamente, ayudándonos económicamente también en el desarrollo, pues un poco de toda la programación del marisquiño, ¿no? Un marisquiño que por fin vuelva a ser el marisquiño que necesitamos, el marisquiño que se merece la ciudad, porque ya tenemos la programación completa, tendremos skate, tendremos BMX, tendremos Big Jam, tendremos breakdance, tendremos conciertos, tendremos graffiti y tendremos un poco todas las disciplinas ya integradas después de estos años de pandemia que nos limitaron un poco la programación. Y bueno, estamos ya en la semana de lo que es final y queremos invitar a todo el mundo que venga este fin de semana, como siempre saben que el acceso es totalmente gratuito, a disfrutar de una nueva dimensión del marisquiño, diversificado por toda la ciudad, donde nuestro objetivo es que los visitantes tengan, pues una experiencia mucho más satisfatoria, más cómoda, con más espacios para ver todas las pruebas deportivas, y tanto los conciertos y toda la programación. Un momento voy a ver si son de las buenas.